La Fundación Cisneros y el periodista Jaime Santiago rinden gran homenaje a Carlos Suárez por su enorme papel a favor del Carnaval de Puerto Colombia y el Atlántico. Autoridades civiles y militares, señores honorables miembros del Consejo Municipal, miembros de la Corporación Autónoma del Carnaval, distinguidos visitantes propios y extraños. La historia del Carnaval de Puerto Colombia tiene personajes propios que han escrito su nombre con letras mayúsculas, con las cuales están comprometidos con el agradecimiento y persevero. Particularmente este ciudadano carnavalero que les habla, debe a todos los porteños que han apoyado siempre mi labor, el éxito y el cuestionario que siempre tienen nuestras necesidades en el valor de la acción del departamento de la planta. Precisamente una de las tradiciones que se marcan dentro de la lectura del mando es la presentación de los grupos polémicos invitados de la maquina y del municipio. En esta edición del 2005 Puerto Colombia tiene el honor y el privilegio de tener como soberana de la presidencia del dios común, a nuestra hermosa reina Tatiana Santiago de Gloria, que está encantada con su simbólico papel de soberana, que no es carnaval de fuerza común para lograr que la mamá que ella preside, entre con el pie de negro a los lugares del milenio que empieza a deslizarse en el laberinto del tiempo. Que sea esta vocación de expresar al doctor Gustavo Amada Peñate, alcalde municipal, y a nombre del pueblo porteño el agradecimiento que le da con el intermisionado el respaldo total que ha demostrado la organización de la Cámara Storena. Y quiero decirles a ustedes, porteños, se me coge el alma para otra vez más con fuego como de nuestra gran raíz o por sus tradiciones vernáculas, y puntuales escala de la integración que hace apropiar a la unión fraternal, los porteños estamos dando ejemplos reacientes de unión y de concordia. A partir de este momento, nuestra soberana Tatiana Santiago de Gloria, declarará oficialmente abierta la temporada del carnaval de 2005. Les expreso para terminar nuestros agradecimientos a la empresa Cervecería Águila, por el apoyo incondicional en los actos más importantes del carnaval, por la lectura del bando, la gran parada, sin el acto de la cumbia y el festival de orquesta. Que la alegría y el desorden organizados sean compartidos por todos, como si fuera el sonido de un solo cascabel de alegría, y una inmensa carcajada de desempleo y motivación para disfrutar del carnaval de Puerto Colombia 2005. ¡Viva el carnaval de Puerto Colombia! ¡Viva nuestra reina! ¡Y viva todos ustedes, porteños!